Buenas, ¿qué tal? Antes de empezar el vídeo quiero deciros que os podéis suscribir a mi canal aquí abajo Lo tenéis muy fácil, tenéis que ir a suscribirse y ya está, ya estáis suscritos de por vida, es gratis La segunda, es una figura comprada en Blade Center, una tienda de confianza a la que conforme he ido comprando cosas me ha ido gustando más Y tercera, pues que entendáis de que yo vivo en una casa donde ve mucha gente y no dispongo de una habitación propia Y que tengo que apañarme con lo que hay, así que si hay alguien que le disguste el fondo, pues que sepa que yo soy al primero al que le disgusta Pero no puedo hacerle más, y me diréis, ¿y por qué no lo ordenas un poco? Porque estos son papeles que no me pertenecen a mí y yo no debo de tocarlos, ¿vale? Una vez entendido esto, vayamos con el vídeo y espero que lo disfrutéis Muy buenas amigos, hoy os traigo el increíble unboxing de esta pedazo de figura De Son Goku, que cuando vi que se iba a fabricar, dije, esta figura me la tengo que llevar Siento que no haya un fondo Aquí tenéis mi medidor de azúcar y unos auriculares junto a un libro, que no es mío, pero bueno, da igual Y bueno, vamos a centrarnos en lo que pone la cajita, así que ya a mí me parece un poco chorra hacer esto, pero bueno Aquí vemos el logo de Dragon Ball Super, que no lo entiendo porque esto está sacado de una... ¿cómo se llama? De una ilustración de Dragon Ball, pero bueno, da igual Vemos que es de la Vampisto World Figure Colossium, décimo aniversario Y aquí vemos la línea, ¿vale? Decir que es mi segunda Super Master Star Piece La primera es la del Super Saiyan 4 de Goku Que os dejaré por aquí arriba, que también es espectacular Y bueno, vamos a darle la vuelta a la caja a ver qué aparece Por este lado solo nos aparece esto, sin más Por este otro frontal nos vemos con más o menos lo mismo Por no decir lo mismo Este lado es más bonito Y es que realmente es un momento espectacular Y la figura creo que la han plasmado fantásticamente Pero bueno, cuando la veamos lo sabremos mejor Por aquí abajo vemos el sello de Vampisto Que nos garantiza de que es original Los sellos del Super Master Star Piece Del Vampisto World Figure Colossium Décimo aniversario La línea que es, o sea, el Goku que es Y también vemos aquí los participantes De la Vampisto World Figure Colossium 2019 En Dragon Ball Super, One Piece y My Hero Academia Y bueno, vamos a la parte de arriba Y bueno, la parte de arriba pues Lo mismo, Super Master Star Piece Vampisto World Figure Colossium O Coliseum, como se llame Décimo aniversario Y bueno, vamos ya a abrir la figura Que tengo muchas ganas de verla Cuando la abrimos vemos el número de serie Que le habré dado la vuelta Porque le estoy dando La estoy grabando del revés Y no es plan Y bueno, pues aquí tenemos los taquetitos Aquí tenemos un trozo de cerebro Aquí tenemos un dedo No, no, no Esto está así No sé si esto viene así Porque esta figura No he visto ningún unboxing Puede ser que sea la figura Que tuviese Puede ser la figura Que tuvieses puesta ya En la tienda No lo sé Porque es que tampoco No lo sé Pero me da igual Me fío Me fío completamente Del dueño de la tienda Aparte es Blade Center O sea, he comprado un huevo de cosas Ahí, o sea que Ahí queda eso Bien, vemos aquí El típico soporte Pero que no hace falta Porque fijaos Tiene más plataforma Que unas botas New Rock Que quien no sepa Que son unas botas New Rock Pues lo buscáis Fijaos que maravilla es esto Por favor Por favor Sí, el fondo no es el más adecuado Pero Hay cosas que no puedo tocar Porque no No se pueden tocar Pero fijaos Que impresionante Es que es brutal Vamos a acercarnos un poquito Fijaos En el pelo En la cara Esa cara de Felicidad Que siempre nos recuerda a Goku Está muy bien hecha Lo que creo que no me acaba de gustar del todo Es esta nariz Que a ver si os la puedo enfocar mejor ¿La veis? No me acaba de gustar del todo No sé No No le pillo el truco Pero bueno Quitando esto Es una figura espectacular Fijaos Además Más es la manga Dimensions Es espectacular Es la primera que tengo Muy muy chulo Muy chulo Los colores que tiene El bastón se divide en dos partes ¿Vale? Y Muy bien Muy bien Estoy muy muy contento Con Lo que es esta figura Es alucinante Aparte de que es enorme Fijaos Es que es enorme Enorme Sí El bastón lo he puesto así ahora Para enseñaroslo Ya cuando esté expuesto Pues ya me lo pondré de otra manera O sea que decir que Que se vea un poco mejor Me parece que está un poco torcido Pero bueno Esa es la impresión que dais desde aquí Pues si le ponéis desde aquí Se ve cojonudamente ¿Lo veis? Es que Es genial esta figura Yo estoy alucinando Vamos a ir A verla de lado Fijaos por este lado El pelo Qué bien hecho está Parece un cactus Pobre hijo Los detalles Del color del traje La funda O carcasa O como se llame Esto para guardar Bastón Niohivo Es una maravilla Está muy bien detallado Pero muy bien Me encanta Este traje Este color que tiene Esa Oh Yo quiero que hagan Una serie con este traje Por favor Porque es Brutal Aquí tenéis el bastón Vale Si se enfoca bien Los pantalones Es que está muy bien Esculpida Esta figura Por Dios Y ya lo vale Ya porque A ver No es súper Mega cara Pero a ver No es un avampresto Normal y corriente Eso ya Por descontado Y bueno Vamos a darle Una vuelta Para verla Por detrás Fijaos por atrás Que también Es espectacular El nivel de detalle Que tiene Como ya he dicho El guardabastón Lo que es La caída De toda la ropa Las arrugas El color Que tiene Que lo hace Así Manga Dimension Está muy bien Estoy muy contento Con esta figura Vamos a acercarnos Un poquito más Tengo que decir Que me gusta más Cómo está esculpido El pelo aquí Que cómo está esculpido En la figura Del Super Saiyan 4 No sé Me parece Que el del Super Saiyan 4 Está No sé No sé Es No sé Como si fuese Otra textura Que es lo mismo Pero bueno No sé Me resulta algo raro Pero bueno Muy bien Fijaos aquí En el brazo Los dos colores Que tiene En la muñequera En las cuerdas Que sujetan El guardabastón Este Todo Todos Los colores Que tiene el bastón También Muy chulos El cinturón Que bueno El cinturón Por aquí Pues Tampoco es que tenga Gran cosa Y el pantalón Por aquí Es que Es alucinante Fijaos 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 Está muy bien Porque se aguanta Sin ese cacharro Pero que en el momento En el que La tenga expuesta Se lo pondré Porque mira Más vale prevenir Que plural Que esto A ver Son figuras De pvc Pero A ver Una buena hostia Y se rompen Vamos quizás A lo que Más nos gusta De estas figuras Que es ver La cara Del protagonista Y es que Fijaos aquí El cactus Que tiene por cabeza Y el cinturón Como le ondula La cuerda También El bastón Así Mola muchísimo Y bueno Vamos a acercarnos Un poquito más A ver si la ves Desde este ángulo La nariz No me molesta Pero si le veo de lado Ostras Me raya un poco La nariz Pero Fijaos Es que Es El Goku Puro y duro Es que Lo han clavado Lo han clavado Lo han clavado Y lo que os decía De los colores Muy chulos Muy chulos La verdad Fijaos 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 El cinturón Que chulo está La caída de No sé como se llama Esto Kimono O no sé Da igual El traje de lucha este Está Super bien Esculpido Es que Van Presto Cada vez Hace las cosas Mejor Ya cuando empecé A coleccionar Hacía cosas Muy chulas Pero que cada vez Hace las cosas Mejor Y bueno Pues nos vamos A Al final Del botarrón Y bueno Creo que Ya está todo Dicho De esta figura Vamos a despedir El vídeo Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Siento el fondo Pero es que Es el sitio Donde más luz hay Aunque tenga Un foco Que es este De aquí Pues Si lo uso Refleja mucho En las figuras Y no me acaba De gustar Porque Tendría que Currarme un sitio Y claro Como esta no es mi casa No puedo hacer Ese sitio No puedo Descentar un sitio Pero tranquilos Que en el momento En que yo tenga casa Dentro de 5 años Los unboxings Van a cambiar A mejor O sea Espero que no me lo tengáis En cuenta Y si alguien Me lo tenga en cuenta Pues oye Tú Es lo que hay No puedo hacerle nada más Y bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado las figuras Darle like Suscribiros Porque A mí me hacéis feliz Y nos veremos En el próximo vídeo Que vete tú A saber De lo que va a ser Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!